Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos después de muchísimo tiempo, con un preguntas y respuestas. Es curioso porque este tipo de vídeos lo soléis apoyar un mogollón, y solo subo uno al año, más o menos. Así que hoy volvemos con un montón de preguntas, tengo que deciros que este post que estáis viendo aquí en la comunidad de YouTube, pues habéis contestado más de mil personas en apenas una hora, hora y media, así que he decidido cortar ya por aquí, porque si tengo que seguir revisando preguntas, pues me voy a dar una tarde, me voy a dar una pregunta. Hola María, es la encargada de no solo lanzar las preguntas, que además ha escogido ella por su parte algunas, así que estamos rodeados aquí de gatos, pero está bastante bien. Por cierto, mañana volvemos a Andorra, esto es Málaga, hace mucho sol, qué maravilla, qué jolgorios, qué Navidad más en bañador. Pero ahora también hace sol, ¿eh? Es una mentira. ¿Comenzamos? Comenzamos. Coménchenle, güey. Victor G pregunta, ¿tienes pensado dejar YouTube algún día y dedicarte a otro oficio? O si tuvieras que hacerlo, ¿cuál sería? Un saludo a Poker y Meri. Bueno, yo hace muchísimo tiempo que lo dije, obviamente YouTube es algo que me gusta, que lo sigo haciendo desde hace ya 10-12 años, pero sí que es verdad que obviamente lo hago a cambio de dinero. Y diréis, hola, qué vendido. No es vendido, es un trabajo. O sea, a medida que tú cambias tu tiempo, entre comillas, por algo que realizas, pues esperas algo económico. Así que sí, si algún día no puedo seguir viviendo YouTube, pues me tocará, y no es nada malo, el dedicarme a otro tipo de cosas. ¿El qué? Pues no lo sé, tendría que mirar posibilidades y ver qué es en lo que más me puedo entretener, divertir, a la vez que trabajo. Y en caso de que no haya nada, pues oye, que no se nos van a caer los anillos, que ya trabajo de muchas cosas previas antes de ser YouTuber. Así que no creo que fuera un problema. Gracias por la pregunta. Mil besos. ¡Siguiente! Matías, ¿quién pregunta quién es quién duerme más? Hola Matías, ¿qué tal? Está claro que esta pregunta la ha elegido Mari para dejarme mal y sí, soy... Bueno, a ver, yo me voy a matizar. Lo siento, me estoy muchísimo. Voy a matizar. O sea, en las mañanas te despierto yo. ¿Y hoy? ¿Y hoy, por ejemplo? Por las tardes soy yo la que dije que no te eches la siesta. Vale, yo... No es que duerma más, me gusta más dormir que a ella. Y eso que es andaluza. ¡Su flojo! Y eso que es andaluza. Y tú y eso muy harto, que te habrá atura que te ha gente que te va a echar encima. Kurt pregunta, si continúan juntos, ¿le gustaría tener un mini pokerini? ¿Y cómo se llamaría? Tanto mujer como varón. Saludos desde Argentina. Bien, Kurt, un saludo, gracias por tu pregunta. Voy a contestar esta en general para todo el mundo que nos ha preguntado que si vamos a querer ser padres, si vamos o lo tenemos planeado. Bueno, no es que lo tengamos... Pero hay unos cuantos. No es que nos estemos planteando en un posible futuro tener un hijo. Es que Mari está embarazada a día de hoy de 21 semanas, casi. Lo que quiere decir que lleva embarazada 5 meses. Casi 12, ya pasadas. Ya pasadas. Y que en 4 meses, pues, Tete Pouk ya va a dejar de ser Tete Pouk para llamarse Papa Pouk. Y Mari, en vez de llamarse la Tita Mari, va a ser Mami Mari. Así que sí, no es que tengamos planeado ser padres. Es que, por cojones, ya vamos a ser padres de un precioso niño que ya tiene una churrilla así. Porque ya se lo hemos visto. Tiene una churrilla así. Y probablemente el nombre de nuestro hijo, de momento, y por lo que tenemos visto, sea Hugo. Porque es niño. Si hubiera sido niña, creo que habría sido Lucía, porque también era un nombre que nos gustaba mucho. Pero bueno, ahí está. Ya veremos. Porque igual después de aquí a 3 días sale un nombre que nos gusta más. Y Hugo se va a la vaina, aunque a mí no me gustaría. Complicado. A mí no me gustaría. Yo creo que mi hijo va a tener una vida normal, salga o no salga en los vídeos. Como yo siempre he dicho, a mí el contenido donde salen los hijos de... Nunca me ha gustado. Esto no quiere decir que yo no lo vaya a hacer. A mí me encantaría, de verdad, que todos pudierais ver a mi hijo. Pero ver a mi hijo no como una fuente de ingresos, sino porque, coño, sé que a mucha gente le encantaría verlo. A ver a quién se parece, cómo ha salido, si guapete, si no. Conclusión de todo esto. Sí, yo creo que mi hijo lo veréis en el canal muy esporádicamente. Y muy esporádicamente es demasiado esporádicamente. Os lo prometo, es un torno de gatos. Vení aquí. Mira, que tigresa. Tú mira a la cámara, mira cómo suben los likes. ¿Eh? Te quiero un montón. Lo veréis. Seguro que lo veréis. Y además en fotos, por huevos, porque siempre en mi Instagram, si no salgo yo solo, salgo con Mari. Y en un futuro, Mari es mi familia y mi hijo también va a ser parte de mi familia. No tengo otra opción, ¿no? O sea, si me he hecho una foto y estoy con mi hijo, pues mi hijo va a salir. Así que yo no tengo intención de buscar algo más que veáis a mi hijo, pero seguramente lo veáis. ¿Puedo añadir algo? Sí. Alguna foto, pues, alguna foto subiremos para que veáis al bebé. Pero no vamos a subir nuestra vida a ningún canal. Tantino Brero pregunta, hola Poker y Mari, ¿creen que se les hará difícil poder estar cuidando de su hijo con el trabajo que lleva Poker? Es más para Mari la pregunta. Gracias y saludos de Argentina. Bueno, realmente yo creo que sí que va a ser difícil porque Alberto trabaja muchas horas y dedica mucho a su trabajo. Pero me imagino que cambiarán algunas prioridades, ¿no? Yo no lo sé porque realmente el que tiene que contestar esto es el no yo. Es pregunta para Mari. No, porque yo realmente no sé lo que tú vas a hacer o lo vas a dejar de hacer. Me suena que había una pregunta similar para mí. Así que pregunta-respuesta. Respondida, Rex. Que te haya resuelto la duda. Así que siguiente pregunta. Benja King dice, piensan tener otro hijo además de Hugo y Poker, ¿cuál fue tu reacción al saber que Mari estaba embarazada? Salido desde Chile. Benja King, gracias por tu pregunta. Sí, a mí me gustaría ser padre de un niño y una niña, hermanos obviamente, y de la misma madre. Así que me gustaría ser una familia de cuatro. Pero como esto no solamente depende de mí, depende de ver cómo sale el niño, si es bueno, si es malo, si nos conformamos con uno, si vamos buscando otro. Y la segunda parte, ¿cómo era? ¿Cuál fue tu reacción? Mi reacción épica, la teníamos que haber grabado. Yo estuve llorando, o sea, es un sentimiento de mucha alegría, porque es un cambio tan grande que a la vez te da mucho miedo. Y es como miedo y alegría, se juntaban y tú llorabas y no sabías si llorabas de alegría, llorabas del susto o de lo que fuera. Y fue curioso porque ese día ha sido el primer día de mi vida que yo miraba a mi pareja e instantáneamente me derrumbaba, me echaba a llorar. María está aquí presente para confirmarlo. Era verla y... Se ponía ñoño. Todo el rato, continuamente. Kevin Ascario pregunta, ¿cómo piensas en llamar al bebé? Hugo. Juan Carlos Muñoz Gómez, son una de las mejores parejas de YouTube. Mi pregunta es, ¿les ha costado la convivencia? Es decir, el adaptarse el uno al otro, xd. Juan Carlos, gracias por tu pregunta. ¿Nos ha costado la convivencia? A mí, no, porque en mi vida tampoco ha habido un montón de cambios. Es decir, yo he seguido trabajando, he seguido limpiando la casa, he seguido haciendo la comida... Y hay una risa malévola. Siguiente pregunta, por favor. Él ha tenido que acostar un poco a adaptarse a una persona como yo, que soy muy ordenada y muy limpia. Y él no es ordenado para nada. Entonces, eso sí que le ha tenido que acostar. El orden. Porque él es el típico que coge un calzoncillo y deja el armario abierto. Coge lo que sea y deja el armario abierto. Es lo único que me está hechando. Tira las cosas al suelo. Se lava la cara y lo deja todo lleno de agua. Es decir, es como una locura. Muy bien, chicos. Eso es a lo que se ha tenido que adaptar. Y también me he tenido que adaptar... Es lo que os digo, a mí no me ha costado nada porque... Me estaba acostumbrado a hacer todo y sigue siendo así. Siguiente pregunta. El Moloncid pregunta, ¿creéis que ya tenéis vuestra casa definitiva? Hola, ¿qué tal, amigo? No, para nada. De hecho, la casa que actualmente donde vivimos en Andorra, que es nuestra, que hemos comprado, que es un piso, no es una casa, es un piso muy temporal. Y cuando hablamos de muy temporal es que, bueno, en el momento que baje todo esto de YouTube, que pronto o tarde, en algún momento habrá que dar el paso. Y además, si no da el paso a que YouTube se pueda ir acabando, entre comillas, nuestro hijo yo creo que va a estudiar en España. Todavía hay muchas cosas que tenemos que matizar. Pero bueno, es una casa que al fin y al cabo nos sale más barata la hipoteca de la casa que un alquiler relativamente normal en Andorra. Así que hemos decidido por comprar ese piso. Mientras vivamos allí, pues vamos a seguir pagando la hipoteca como si fuera un alquiler. Y cuando no vayamos, pues o se vendrá la casa, o se pondrá en alquiler, o no sabemos lo que haremos. Pero desde luego lo que tenemos claro es que esa vivienda es muy, muy temporal. O sea, ninguno de los dos teníamos claro. Porque si hubiera sido nuestro piso de por vida, yo creo que no nos habríamos comprado ese piso. No, no. Pero bueno. Uno más grande. ¿Vas aquí? ¡Hola! ¿Vas a estar morando, ven? Ven aquí con papá. ¡Gordi! Que a ti no te han visto. Me apetece mucho responder esta pregunta porque en primer lugar nuestra vida, desde hace no mucho tiempo, ha cambiado un montón. O sea, hablo de un montón de demasiado. Mis primeros objetivos eran siempre algo personal. Y desde hace mucho tiempo ya no se ha convertido en una prioridad. Pero hay mucha gente que no sabe, que os lo voy a dejar aquí escrito, que se llama Quickass Blog. Es un canal que yo tengo con mi pareja, con Mari, donde todo lo que grabamos y subimos, que es verdad que no hay contenido habitual, ya lo digo. Y pido disculpas porque hace un montón otra vez Mari, que no subimos vídeos, que está pasando. Estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones, sí. Lo que pasa es que... Que no me ha dado el año que lo ha tirado. Entonces, ese canal no tiene nada que ver con videojuegos, pero absolutamente nada que ver. Entonces todo lo que en nuestra vida no tiene nada que ver con videojuegos y queremos compartir, pues siempre utilizamos el canal de Quickass Blog. Que si no lo tengo en la descripción de este vídeo, podéis buscar este nombre aquí, tan bonito, en YouTube y os sale el primero. Nada, entráis y podéis echar un vistazo a cosas un poco más personales, que no tienen nada que ver con videojuegos. Gracias por la pregunta mil. ¡Ario! Pregunta Raúl Panití. ¿Cuando nazca tu hijo le seguirás dedicando el mismo tiempo a YouTube que le dedicas actualmente? Al principio de este vídeo hemos visto la misma pregunta, pero a la inversa, preguntándosela a Mari y que cómo nos iba a afectar. Ahora me toca a mí mojarme. En primer lugar, desde hace muchísimo tiempo, la prioridad de mi vida, porque me considero un tío responsable con el trabajo, sea cual sea, es verdad que es más cómodo porque lo tengo en casa. Pero siempre era YouTube. ¿Qué pasa? Que yo nunca he tenido un hijo. Es verdad que he convivido con niños, porque mi expareja tenía una hija, pero no era mi hija, no la quería como tal. O sea, le tienes cariño, pero no es tu hija. Y no sé hasta qué extremo, ya no solo me va a absorber el niño por tiempo, sino lo que yo también le quiera dedicar a él. Porque esto no es como dedicarle tiempo a tu pareja, a tus padres, a tus amigos, a tu familia en general. Es que es tu hijo y depende al 100% de ti. Entonces yo voy a intentar hacer lo posible por compaginar todo. Al fin y al cabo, esto es mi trabajo y siempre tengo tiempo, por lo menos hasta el día de hoy, para dedicárselo al trabajo y que todo vaya perfectamente. Que tengáis vuestros vídeos, vuestros directos y tal. Pero en el momento que nazca una cosilla que voy a poder coger con dos manos y que vaya a mirarla y le voy a decir, coño, tiene mi cara o tiene la cara de mi pareja y es parte mía y es mi niño, pues seguramente muchas prioridades cambien. Como por ejemplo, el dedicarle tiempo a adelantar un vídeo para mañana porque quizá mañana no tenga tiempo. Va a ser como, Dios, tengo 20 minutos libres, me voy a ver a mi hijo, voy a cambiarle, voy a ducharle, voy a darle de comer. Así que no sé, sinceramente, cómo va a afectar esto en mi trabajo. No tengo ni idea, pero desde luego lo que sí que tengo claro es que todo el mundo tiene hijos, todos los que estáis viendo este vídeo, vuestros padres os han tenido, han seguido trabajando. Es decir, es compatible. Además, Mari por suerte no tiene que salir a trabajar todos los días. Vamos a tener también el apoyo de los abuelos, que son nuestros padres. Yo creo que va a ser compatible. Eso sí, no prometo nada, ya se verá. Gracias por tu pregunta y muy interesante. Un besito también para ti y para tu genital. Adiós. Pregunta de Rosario. ¿Por qué tuvisteis que operar de urgencia a legañas? ¿Rosy? ¿Rosy? Rosy, Rosy. Pregunta descartada. A ver, ¿qué pasó con legañas? A pesar de que tenemos pensado grabar un vídeo explicando absolutamente todo, os voy a hacer un resumen de medio minuto porque hemos estado a punto de perder un gatito. Un gatito que, bueno, de un día a la mañana empezó con vómitos. No lo llevamos instantáneamente al veterinario porque todo animal de vez en cuando vomita. Y nada, pues había vomitado un par de veces y dijimos, bueno, algo le habrá sentado mal, una bolilla de pelo, cualquier cosa. Dijimos, venga, no pasa nada. Nos fuimos a dormir. Al día siguiente nos levantamos, nos fuimos a hacer una serie de compras, volvimos a casa. Cuando volvimos nos dimos cuenta de que no había vomitado dos veces, había vomitado 15. Total que ya se estaba vomitando en las manos, no tenía fuerza para nada, se cayó encima del cubilete del agua de beber y se estaba medio ahogando y le daba igual. Era como paso de la vida, se acabó, voy a suicidarme en el cubilete del agua. Y dijimos, vale, hay que llevarlo al veterinario urgente. Le pasa algo y algo serio. Además es un gato que tiene 8 meses, o sea, no es normal que tuviera tanta dificultad de absolutamente todo. Por no hablar, que le costaba respirar y que se acababa la lengua. Era muy extraño, nunca había visto un gato así. Lo llevamos al veterinario, le hicieron una serie de pruebas, le hicieron una ecografía, vieron que tenía un intestino que se le había dado la vuelta, además de que se le veía bastante flojo y nos dijeron que no es que estuviera mal, es que estaba muy grave y que había que operar. No de urgencia, pero vamos, de operar ese mismo día o al día siguiente no llegaba. Así que sí, se puede decir que era una operación de urgencia. Día siguiente ya fuimos a verlo, parece que había mejorado bastante, lo operaron del intestino, se lo pusieron bien y además no solo eso, que también tenía un parásito de 7 centímetros de largo dentro del intestino, que le había absorbido todas las fuerzas y además otro virus que le había entrado por las encías y las tenía un poco coloradas. Esto puede pasar a cualquiera. De hecho, para que os hagáis una idea, nuestros otros dos gatos, que son Shiva y Bigotes, el que se puso malo fue Legañas, que bueno, este es su hermano y a pesar de estar vacunado exactamente lo mismo que aquel, creemos que también ha pasado ese virus pero no le ha afectado tan fuerte, es como que tiene las defensas más fuertes. Entonces, si tenéis un gato un poco que desde pequeñito siempre ha estado medio mal o lo ha estado pasando mal, cualquier virus le va a afectar mucho. Entonces se le juntó el virus de la boca, que realmente todavía no se sabe qué patógeno o qué virus es, pero la cuestión es que le afectó a la boca, a toda la... pues todo lo que es de comer, todo. Estómago, intestino, además lo de la operación del intestino, más otro parásito que pilló ahí en el intestino, es decir, un descontrol total. Hemos estado una semana muy jodidos con el gato, parece que va mejorando, es verdad, todavía no es él al 100%, pero está mucho mejor. Así que de todos modos os explicaremos todo otra vez en nuestro canal de Cosas de la Vida. Siguiente pregunta y le voy a dar el paso a Mari de que elija las dos últimas preguntas. Que por cierto, muchísimas gracias a todos los que apoyáis los vídeos, no iba a decir eso, pero muchas gracias por dejar tu me gusta, crack, lo he metido ahí de medio la hostia. Pero gracias a todos los que habéis participado porque me esperaba menor. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis tanto Instagram como Facebook, como Twitter, Facebook hago los directos, Instagram también saco preguntas de vez en cuando, os cuento mi vida, y en Twitter soy una persona muy honesta y suelto verdades por la boca, como por ejemplo, ¿qué mierda de día tengo hoy? No exactamente, pero si os metís a mi Twitter lo podéis ver. Te voy a hacer una pregunta que no te ha hecho nadie, pero bueno, o sea, no te la ha hecho nadie concreto, pero sí que en general te lo hace mucha gente. Y es que la gente pregunta, básicamente, si cuando tengas el bebé, vas a dejar tu canal de lado. O sea, hay gente que está muy preocupada porque cree que cuando tengas tu hijo, tú ya no vas a grabar vídeos, o sea, ya vas a cerrar tu canal. Lo hemos contestado antes. Yo, pero, o sea... ¿Tan radical? No sé, sí. Bien, no. Ya está, o sea, es que hay mucha gente que lo pregunta. A ver, yo es lo que os digo, o sea, yo no sé lo que, el tiempo que me va a consumir el bebé, y el tiempo que además le voy a querer dedicar. Vosotros ya sabéis, bueno, no lo sabéis, igual que yo, supongo, algunos sí, otros no, pero el tener un hijo lleva mucha responsabilidad. El primero es que antes de que tú descanses, tiene que descansar él, antes de echarte tú a dormir, tiene que estar durmiendo él. Si al día tengo cinco horas libres, pues supongo que tres las dedicaré a dormir y dos intentaré grabar vídeos. ¿Que me vais a ver muchos días con cara de mierda y con los ánimos un poco más bajos? Supongo que es normal, los primeros días son horribles, se duerme súper poco. Y yo siempre lo digo, para grabar un vídeo anímicamente bien, tengo que estar anímicamente bien. Me cuesta mucho el forzar. Que ojo, me he vuelto profesional total de actuar, como si fuera el hombre más feliz del mundo, aún estando en la mierda. Que esto es algo muy complicado de YouTube, el mostrar anímicamente bien cuando estás en la mierda. Así que yo os digo que a mí el cansancio vinculado con el trabajo no es optativo. Espero que sea compatible. ¿Vo a dejar YouTube? No. ¿Que se pone una cosa muy jodida? Ya arreglo lo que se pueda, macho. Si tengo que grabar un vídeo sobando, pues directo 24 horas en la vida de un niño. Cara censurada, sale mal, títulos clip bella, aquí a tirar, no se puede. Y la última pregunta... ¡Oh! ¿It's the last? Sí, que esta, si no te acuerdas, entonces lo recuerdo. ¡Qué azot! La pregunta Carlos M. Y dice, ¿cuál ha sido el momento más ridículo que habéis vivido en pareja? No sé si te estás... ¿Tiene que ver con un cine? Te lo digo que yo. Vale, vamos a ver. Os voy a contar el momento más ridículo que he pasado en pareja y además con cómplice de Mari. Sí. Fuimos a un cine y antes de entrar en el cine sabéis que está toda esa zona grande... En el de Barcelona. ¿Fue en? En Tarragona. En Tarragona. Bueno, hay una esplanada súper grande donde hay chucherías, donde hay palomitas, donde está todo lo de los cines para elegir, bla, bla, bla. Mil historias. Y había una pareja a nuestro lado y Mari es mi mayor cómplice. Le dije, Mari, me quiero tirar un pedo. Total que me dijo Mari, pues yo te ayudo, yo disimulo. Llevábamos un mes. Llevábamos un mes, llevábamos muy poco tiempo, pero ya teníamos confianza suficiente como para decir, vale, tú disimulo y yo me tiro el pedo. Total que a Mari no se le ocurrió otra cosa que tal como le dije, Mari, me voy a tirar un pedo y me dijo, vale, yo disimulo y empezó instantáneo. Cinco segundos, yo no tenía el pedo preparado y justo cuando... Se cayó y hice yo... Pero ha seguido. O sea, llamé la atención de todo el mundo. Llamó la atención de todo el mundo. Claro, que todo el mundo era una pareja y el tío que nos cobró las palomitas porque no había nadie más. Y cuando ya todo el mundo se quedó mirando, ven, bla, pero está que hace tosiendo tan vasto. Se cayó. Hace Alberto. Pero, o sea, imaginaros como alguien de repente empieza a toser súper exagerado y en el momento que se cae a su pareja, suelta la traviata. O sea, eso fue lo que pasó. Ojo, tengo que deciros que la pareja vio el percal y el que dijeron. O sea, no se lo sé, tira un pedo novia que la novia intenta disimularlo y además le sale horrible. Fue fatídico. O sea, yo creo que ha sido el pedo más mal tirado de la historia. Sí, sí, ha sido lamentable. No, no, yo disimulo. Fue muy triste. Ese fue el momento más ridículo que pasó con Mari. Sí, y otro recuerdo de un día de este verano que fuimos a comprar un helado y cuando nos sale de la heladería vamos por un paso de peatones y se le cae el helado, la bola. Y se queda parado mirando la bola del helado. Había pasado literalmente 10 segundos de pedir el helado. Salimos, lo apagamos y cruzamos la calle y yo hice así, lo levanté y de esto que empieza a chorrear por el otro lado y le di una vuelta para chupar lo que se cayó. Y el helado se cayó. Y en el momento que se cayó yo me quedé, o sea, os lo prometo, cuando se os caiga un helado que tiene muchas ganas de comerte, además con un calor de la hoja. Y yo hice así, se me cayó y me quedé dos segundos pensando, no me lo estoy creyendo. Y claro, una pareja que pasaba es que yo creo que antes de que cayera el polo ahí contra el suelo, se estaba moviendo de la hoja. Porque además yo cuando vi el helado en el suelo me estaba partiendo los cojones. María, cuando se ríe, María cuando se ríe muy muy fuerte, entra como en un bucle de carcajada en el que solo para coger más aire y se pegó como un minuto partiéndose los huevos mientras yo seguía pensando porque era tan desgraciado. Pero sí, ahí está. Así que nada, chicos, ese de ahí es de gañitas. Ven, gordis. Ya está mucho mejor. Ven. Que están operados y están más gordos. Pero aquí, ven aquí. Bueno, amigos, aquí Legañitas, el gatito operado y yo nos despedimos de otro vídeo más. Aquí veis la raja que lleva. Que bueno, la lleva ya bastante bien. Así que no os preocupéis, muchas gracias por el apoyo, de verdad. Subí una foto para explicaros lo que estaba pasando porque mucha gente sé que amáis los animales. Y bueno, pues esto era lo que le había pasado. Que ahora ya está más sano que va, que es súper cariñoso. Así que estamos súper contentos con él. Como siempre, muchísimas gracias a todos por la cantidad de preguntas que, de verdad, he grabado este vídeo antes de lo previsto porque, digo, es que va a haber al final 2.000, 3.000 preguntas y no voy a poder procesar todo. Cuando había 700, casi 800, dije, voy a empezar a leer. Y cuando acabé de leer, había 200 y pico nuevas y dije, se me ha liado. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y todos los que veis este vídeo dejáis me gusta y os suscribís. Llegamos a los 2.000.000. Como sé que no lo vais a hacer, pues nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. 1.000 besos para todos. Y feliz año. Feliz año. Gracias a la cómplice por haber estado aquí leyendo las preguntas. Y gracias a Lea Aida por haberse puesto bueno porque si no este vídeo no sería igual. ¿Verdad? Estaríamos un poquito más tristes sin ti. Sí, sí. Gordo. Qué guapo. Nos vemos, amigos. Adiós. Un gordo, un gordo, un gordo. Un gordo guapo. Ay, hola, gordito. Y este también dice adiós, dice adiós. 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 Adiós.